Gracias, presidente. Es un hecho que desde hace tiempo los servicios propios de las bibliotecas municipales no se vienen prestando adecuadamente en todas ellas. No se trata de casos puntuales a lo largo del año. Muchas bibliotecas han tenido que cerrar por completo o suspender al menos algunos servicios durante días o incluso meses por las vacaciones de verano, por las obras y, sobre todo, por escasez de personal y su mala distribución. El principal problema de las bibliotecas sigue siendo una política de personal, falta de previsión y de racionalización y que no da posibilidades a la promoción profesional. Sin olvidar la desmoralización que causa en buena parte de los bibliotecarios, los magníficos profesionales que posibilitan el servicio a los que hacía referencia la señora de Frutos. Desmoralización por antiguas contrataciones directas a través de oficinas de empleo, trabas a la conciliación familiar, rumores de funcionalización masiva de interinos, sospechosas modificaciones de ciertas plazas y todo esto afecta a la plantilla y repercute negativamente en el servicio. Los servicios bibliotecarios, lo hemos dicho muchas veces, son intensivos en mano de obra especializada, requieren personal suficiente, bien formado y organizado, pero tenemos plantillas muy exiguas a las que cualquier alteración, enfermedad, vacaciones, jubilaciones, bajas de maternidad que nunca se suplen, bueno, pues las pone al borde del colapso. Incluso sin cerrar, muchas bibliotecas no pueden cumplir con la carta de servicios porque no cuentan más que con un par de profesionales que no pueden desatender el mostrador de préstamo y descuidan así otras funciones, incluida la de seguridad, porque desde 2012 las bibliotecas carecen de vigilantes y eso impide la ejecución del plan estratégico de bibliotecas, que es el único fruto que parece que dio el PECAM, la tan demandada apertura en fin de semana o abrir nuevas bibliotecas municipales en los tres distritos que carecen de ella. Y dificulta desarrollar proyectos interesantes como memoria de los barrios, hacer actividades, participar en la elaboración del reglamento o incluso asistir a cursos de formación como por ejemplo el del nuevo programa para la gestión por internet. Es un problema estructural que están abordando ustedes con soluciones temporales e improvisadas, con personal desplazado temporalmente por las obras, con colaboradores sociales parados que cobran su propia prestación, con condenados judiciales, algunos por maltrato e incluso con voluntarios de otras bibliotecas que dejan de ser atendido su puesto de trabajo. Son parches que evidencian la necesidad de garantizar la estabilidad de las bibliotecas aumentando el personal, relacionizando su distribución y cubriendo las plazas con funcionarios de carrera. El despilfarro de los últimos años ha creado graves dificultades económicas al ayuntamiento y también limitaciones legales, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local considera que las bibliotecas son servicios públicos esenciales. Y ahora que la alcaldesa ha anunciado la inminente cancelación del plan de ajuste, bueno, pues pueden tomar nota ustedes de los presupuestos generales del Estado para 2015, que contemplan una tasa de reposición del 50%, e incluir en la oferta de empleo público de 2014 un número suficiente de plazas de bibliotecarios y convocar oposiciones inmediatamente. Más propuestas, crear más plazas de técnicos auxiliares, reforzar el turno de tarde, abrir en fin de semana todas las bibliotecas, por lo menos los sábados por la mañana, cambiar la actual rotación de un fin de semana de tres por uno de cada cuatro, definir las funciones propias de cada categoría, reconocer las tareas bibliotecarias que realizan muchos POSI, poner en marcha más concursos de traslado, porque no es cierto que las vacantes que causan no se puedan cubrir con interinos, no amorticen llamas vacantes, no cambien vacantes de biblioteca, ofrezcan primero a los funcionarios de carrera las plazas de las nuevas bibliotecas, no son objetivos que yo me invente, estaban en las conclusiones del grupo de trabajo de Biblioteca Humana y Sostenible para el plan estratégico de bibliotecas. Termino con Barceló, ¿qué va a pasar en Barceló? No va a abrir los fines de semana, va a tener una plantilla de doce plazas arañadas de las otras bibliotecas que por lo tanto se quedan desasistidas y vestimos un santo desvistiendo otros. Querría saber ya concretamente si la dirección de Barceló será, esta sí, una plaza de nueva creación y sugerirle que se la ofrezca a funcionarios de carrera. Es lo lógico, porque una biblioteca nueva con personal nuevo, que menos que su director tenga experiencia en la gestión de una biblioteca pública de Madrid. Muchas gracias.